Hola, soy Alexander Escrivá, soy el autor de El último caso de William Parker y estoy aquí para las lecturas de Guillermo. Nada, os invito a leer el libro, está ambientado en California, tiene la trama principal en San Francisco y empieza en un callejón en donde aparece la cabeza cortada de una joven y uno de nuestros protagonistas es William Parker, que es un inspector de policía que está en excedencia porque pasó algo en su último caso que lo hizo dejar el cuerpo por un año y por otro lado tenemos al ex periodista valenciano Fernando Fons, que está trabajando en una cafetería de Fillmore Street y ambos seguirán la pista del asesino por separado y se acercarán a un secreto que muchos intentan esconder a toda costa. Espero que os guste.